Luisa y Natalí Así es la vida, quiere justificar tu falta, diciendo que yo te fallé Amor, si hasta pensar me mata, tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú, a decir que fui yo, quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor, que cambiaste pasión, sin razón alguna Si te di lo mejor, te entregué mi pasión, que alcance la luna Que tiene tu corazón, que hace sentir dolor, aquí en la ternura Es muy triste, seguir sufriendo, por culpa tuya Solo hiciste, de mi camino, un laberinto Es muy triste, te anden diciendo, que tú eres buena Solo pido, que en tu camino, no haya que niebla Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Yo vivía para darte amor, y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste heridas, que difícil olvidar tu amor Fue tan lindo, fue tan lindo sentir tu calor Solo fingías, y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas, quien te volverá a querer Solo le pido a Dios, que encuentres el amor, en tus aventuras No vayas a sufrir, porque lo que viví, fueron amarguras Es duro para mí, saber que estás allí, en brazos de otro Deseo que estás feliz, que sientas el amor, porque yo te adoro Es muy triste, te anden diciendo, que tú eres buena Solo pido, que en tu camino, no haya que niebla Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma